Una vez más, los juegos y retos extremos de Esto es guerra lograron atraer las miradas de más de un televidente y crítico de espectáculos y en esta ocasión, por un reto que tuvo que pasar Seth Palau, quien se vio envuelto por ligas que le pusieron en el rostro, sin mediar el peligro y daño que le pudo causar en los ojos. Luego de ver el video en el que sus compañeros de Seth Palau le ponían ligas en la cara, Rodrigo González no pudo evitar pronunciarse, quien no podía creer lo que estaba viendo, esto me parece, no sé si estoy viendo los juegos del calamar, mírale los ojos, la cara, la boca y todavía lo agarran para que no se salga. Por su parte, Gigi Mario le recordó a Seth Palau que para todo juego hay un límite, independientemente de lo que le estén pagando, Seth con todo cariño, yo sé que tú eres trabajador, eres empleado, recibes un sueldo, pero todo tiene un límite. Fans de Seth Palau alzan su voz en contra de E.E.G. tras polémico castigo, eso fue tortura. Días atrás en el dialeti de competencia Esto es guerra, Seth Palau tuvo que cumplir un reto extremo, el cual consistía en tolerar 30 ligas en el rostro. Sin embargo, la pareja de Alejandra Baigorria no aguantó el dolor y se retiró de la competencia bastante fastidiado. El arriesgado reto no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los fanáticos Seth Palau cuestionaron duramente a Esto es guerra por poner en peligro el bienestar de sus propios concursantes. Los fanáticos del Chicor y Aleti se solidarizaron con él y lamentaron que lo hayan maltratado y tildaron el reto de una brutalidad.